Hola, saludos. Les habla el profesor Carlos Araujo y hoy les voy a hablar sobre la influencia de los padres en el niño en la etapa de fútbol formativo. Papá y mamá son fundamentales para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje del fútbol en nuestros niños. El niño por naturaleza quiere divertirse y jugar al fútbol libre y espontáneamente. Y papá y mamá deben ayudarnos a que el niño no sienta presiones y frustraciones al momento de realizar su juego. Los padres deben influir de manera positiva en cuanto al comportamiento y conductas adquiridas de nuestros niños en el campo de juego. Nuestros niños van a ver a sus padres como modelos a seguir para sus comportamientos. Y es ahí donde los padres deben apoyar y fortalecer las decisiones que toman nuestros entrenadores educadores. Se debe olvidar de los padres frustrados que quieren que nuestros niños consigan resultados deportivos que ellos nunca consiguieron. Hay que olvidarse de los padres entrenadores que quieren dirigir y mandar por encima de nuestros entrenadores educadores. Y también tenemos que olvidarnos de los padres agresivos que quieren gritar y decir cuantas cosas negativas en un juego de fútbol. Nuestros niños quieren jugar y no sentir ningún tipo de presión. Nuestros niños quieren divertirse. Nuestros niños necesitan que sus padres sean los motivadores número uno en la práctica del fútbol. El niño quiere aprender y ser libre, jugar, divertirse. Y es a través de sus padres y los entrenadores educadores que el niño va a conseguir ser feliz jugando fútbol.